¡Hola a todos! En el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar una caja inspirada en los tesoros hundidos. Lo primero que he hecho ha sido lijar toda la caja por dentro y por fuera. El siguiente paso es aplicar una capa bien fina de gesso de DecoArt media que sirva de imprimación. Ahora aplico por algunas zonas el Snowtex de DecoArt. Para ello puedes usar un pincel o espátula, aunque para tener mayor control yo lo aplico con los dedos y con un pincel de cerdas duras suavizo los bordes. No hay que cubrir toda la caja con esta pasta ya que es solo para imitar los corales y algas que cubren los objetos hundidos por muchos años. Con la pasta de modelado de DecoArt media y la ayuda de una espátula voy pegando por toda la caja conchas muy pequeñas y lapas. Para que la pasta que sobresalga se integre bien al trabajo, con un pincel de cerdas duras le doy toquecitos y así parecerá que tiene la misma textura que el Snowtex. También uso la pasta de textura para integrar unos trozos de red. Una vez está decorado a mi gusto, con la pintura acrílica en el tono negro marfil de la gama americana de DecoArt, pinto toda la pieza por dentro y por fuera. Hay que asegurarse de cubrir muy bien toda la pieza y que no quede absolutamente nada de blanco. Una vez que se ha secado el negro, le doy con la técnica del pincel seco con el tono siena tostada por toda la caja. Este tono es un marrón rojizo. No te olvides de aplicar el pincel seco también por dentro, con todos los colores que utilices. El siguiente tono que aplico es el verde árbol para realzar los relieves. Para seguir imitando los tonos que te encuentras en el fondo marino, voy a utilizar ahora el tono ocre. El siguiente color es el tono verde hauser oscuro. La verdad es que ya parece que lo acabo de rescatar del fondo del mar. El último paso será barnizar toda la pieza. Para ello voy a utilizar el barniz mate de la gama Dura Clear de DecoArt. Aunque este barniz es el mate, por su composición dará un aspecto mojado a la pieza. Y así es como queda esta caja inspirada en los tesoros hundidos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un comentario. Dale dedito arriba y no olvides suscribirte activando la campanita. Recuerda que también puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por tu visita y hasta la próxima. Gracias por ver el video.